Se trató de una jornada para recordar el Día Internacional de los Derechos Humanos a la que se sumaron organizaciones como la Agrupación de Detenidos Desaparecidos Ejecutados Políticos Dos Hornos, la Corporación de Derechos Humanos por la Diversidad Sexual, Movimiento de Laicos contra el Obispo Juan Barros Madrid, la Agrupación de Malabaristas Deportivos, entre otros. Tras la marcha por las calles céntricas de la ciudad se reunieron en el Odeón de la Plaza de Armas. Pero nosotros preferentemente estamos porque nosotros hemos defendido durante muchos años el derecho a la vida, que es uno de los principios fundamentales, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, adquirida en las Naciones Unidas y también firmada por el Gobierno de Chile. Pero en eso también nosotros tenemos presente que tenemos que también luchar por el derecho a la educación, la igualdad de derechos ante todas las entes sociales, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, lo que hemos defendido nosotros durante muchos años para encontrar a nuestros familiares, ya sean ahora su gozamenta o encontrar la verdad real porque nosotros hemos tenido justicia media durante todos los años. Angélica Gallego suma a ello los abusos laborales contra los trabajadores, bajos sueldos, pensiones indignas, entre otros temas. Seguimos luchando hasta el último día de nuestros días porque creemos que esta sociedad tiene que tener memoria presente siempre para que no se vuelvan a ocurrir estos dos hechos nunca más en la vida. Nosotros no queremos que vuelva una nueva dictadura, no queremos que vuelva un nuevo gobierno que reprima a la gente y que reprima sus derechos. Es injusto que los trabajadores hoy día tengan que salir a la calle para pedir los derechos fundamentales que están adscritos en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos internacionalmente. Es injusto que los trabajadores tengan que pedir no más AFP porque los sueldos son miserables. Entre las agrupaciones que participaron de esta jornada por los derechos humanos en Chile se pudo apreciar a la agrupación de malabaristas deportivos de Osorno quienes denuncian persecución desde el municipio utilizando la fuerza pública. Y estamos luchando por un espacio acá en la ciudad porque hemos tenido un hostigamiento policial y un no reconocimiento regional a través de nuestra arte porque nosotros somos artistas callejeros y buscamos de alguna manera legalizar el espectáculo de calle que tanto sea para cualquier artista, como artesano, músico, malabarista, payaso, mimo, lo que sea. Y en eso estamos. Hemos tenido problemas con la ley, sí. Nos han perseguido, han sacado partes, nos han quitado los materiales de trabajo y por eso estamos acá. Estamos buscando la dignidad de la agrupación y por eso luchamos y nos adherimos a esta marcha porque tenemos algo que decir y sabemos que también es importante estar en los lugares y queremos aportar con nuestro apoyo. Corpi señala que han intentado hacer entender a la autoridad municipal el significado que tiene su actividad pero lamentan que no la comprendan aún, dice. Fui a gestionar un documento a la municipalidad y me dijeron que nosotros no podíamos ser itinerantes y siendo que el circo itinerante viene de miles de años y esto no ha sido reconocido y es el problema que tenemos o sea, nos dicen que nosotros podemos estar en un solo lugar, estancados y el circo no se trata de eso, el circo es ambulante. ¿Llamado que le quiere hacer la municipalidad, al alcalde? El llamado es al alcalde que nos apoye, que nos trate de gestionar un permiso que no somos delincuentes y a las autoridades y a la policía que no siga hostigando a la gente que esto es una autonomía para los jóvenes o sea, este es un dinero que ellos se hacen tampoco es una millonada sino que es un dinero para ellos vivir su juventud. La decena de agrupaciones de Osorno que participaron de esta jornada del Día Internacional de los Derechos Humanos concluyó con una jornada de reflexión y el llamado principalmente a las autoridades y a todo aquel que no lo haga a respetar los derechos humanos que tiene cada persona de vivir en un mundo libre y sin contaminación de ningún tipo.